En las enseñanzas anteriores hemos estado hablando de la Era Mariana y básicamente fuimos sobre estos apóstoles que Nuestra Señora forma en la Escuela de Su Corazón, quiénes son, cómo deben vivir, cuál será su efecto y cuál será su misión en este momento histórico. Y creo que lo que el Señor habló hoy ante el Santísimo es la charla conclusiva, pero más que conclusivo con eso, no hay nada más que decir. Pero sí que yo creo que es importante que meditemos profundamente en lo que el Señor habló, porque se me venía a la mente todo el tiempo la historia de Esther, la Reina Esther. La Reina Esther que para, por lo menos para nosotras, es un personaje sumamente importante, no solamente porque es una imagen de lo que va a ser la Santísima Virgen María, pero la Reina Esther creo que su vida es importantísima, que nosotras la meditemos, puesto que también nosotros hemos sido llamados en este tiempo, hemos nacido para este tiempo particular. Ya los santos que han pasado, los hermanos que han pasado, ya cumplieron su misión en su tiempo particular. No quiere decir que dejan de ejercer su misión, porque desde el cielo la están ejerciendo, de otra forma, pero la Iglesia militante la tiene que ejercer entre luchas, batallas. Los que están en la Iglesia triunfante ejercen su misión con plena libertad, sin obstáculos. Nosotros es con batallas, con obstáculos, con contradicciones. Esa es la realidad de la misión misionera y apostólica aquí en la Tierra. Pero, dense cuenta que el Señor nos partió desde donde nosotros existimos. Porque para nosotros existir es el día de nacer, o el día que fuimos concebidos. No, hermanos, ese es el momento en que empezamos a existir aquí en la Tierra. Pero nosotros existimos desde toda la eternidad en el pensamiento del Padre. Y en realidad fuimos concebidos y nacimos porque el Padre ya nos había pensado. Nadie que el Padre no ha pensado, nace. Y por esto esto es tan sanador, hermanos. Porque toda la historia queda sumergida en ese amor misericordioso del Padre que Él nos tiene. Pero también veamos la historia de Esther rápidamente. Una niña que le matan sus padres, que desbaratan su pueblo. Tiene que venir Mardokai, un tío de ella, a llevársela y se la lleva a otro pueblo. Con una cultura diferente, con tantas cosas diferentes. A Persia. Y esa niña crece con los valores de Mardokai, que era un judío muy fiel. Pero que como era sabio, servía el palacio del rey. Y la vida de Esther, toda su niñez y toda su adolescencia, de gran sufrimiento y de gran duda. ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Para qué? ¿Qué hago yo aquí? Y cuando el rey quiere casarse y manda a traer a todas las jóvenes de cierta edad, porque no es que te preguntaba, me las manda a traer. Pero miren qué hermoso, porque no es nuestra cultura, pero tiene un significado espiritual profundísimo. Las trae, las recoge a todas estas mujeres jóvenes de 18 en adelante. Y entraban por casi un año en el palacio para hacer refinadas, para hacer, les daban de todos los aromas, les ponían todas las cremas, para que fueran la mejor para el rey. Hermanos, esto es lo que la Virgen quiere hacer con nosotros, preparar nuestras almas, embellecerlas con la virtud, para que nosotros estemos listos, para que el rey nos escoja a nosotros y no nos cierre la puerta como lo hizo con las que no tenían las lámparas encendidas. ¿Qué pasa? Que Esther era una joven, además de bella, era sabia y humilde. Y se conquista a todos los que estaban encargados de formarlas, de educarlas, de embellecerlas. Se conquista a ellos por la forma que era. Y llega el día en que ella es la que tiene que ser presentada al rey, porque iban presentando una por una y el rey iba eliminando. Pero llega el día en que tenía que presentársela al rey y el rey desde que la ve y la oye hablar queda enamorado de ella. Y lógicamente al enamorarse de ella, pues sencillamente ella se convierte en la reina de Persia. Y ella lo ve como un sacrificio, ser la reina de Persia, porque Persia no es judía, ella es judía. Y Mardokai es cuando le dice esta famosa frase, cuando ella le dice, voy a ser la reina. Y le dice, sí, ya lo sabemos en la corte. Quizás para este momento has nacido. Quizás para este momento te ha sucedido todo lo que ha sucedido. Y hermanos, eso es, yo creo, algo que debemos nosotros orar. Todas las cosas que nos han pasado en la vida. Cosas lindas, cosas tan lindas, cosas dolorosas. Todo, cosas bellas y feas. Todo lo que nos ha pasado en la vida, como a la reina Esther, nos ha preparado para este momento. ¿Y nos ha preparado para qué? Para que seamos sabios, sabias, para que seamos virtuosos, para que seamos valientes. Para que sepamos dar la talla, porque ¿qué va a pasar? ¿Para qué? ¿Para qué? Para este tiempo. Porque había un malo, que se había conquistado también la confianza del rey, que quería aniquilar al pueblo judío. ¿Y quién es la que va a dar el todo por el todo para salvar a su pueblo? Esther. ¿Qué hace Esther? Esther llama a tres días de oración y ayuno a todos el pueblo. Y ella se hace los tres días de oración y ayuno y se reviste de ceniza, que es signo de penitencia. Por eso es que ella es prototipo de la virgen. Ni ella, siendo la esposa, siendo la reina, podía entrar a la corte del rey sin permiso, cuando el rey estaba en reunión con todo su cortejo. Pero a ella no le importó y dice una frase que a mí me cala el alma. Si tengo que perecer, perezco. Pero yo tengo que entrar. Porque la orden era que quien entrara sin permiso era asesinado. Y ella entra, después de hacer los tres días de oración y ayuno, por eso el poder de la oración y el ayuno y la penitencia, entra corriendo a la corte, todo el mundo asustado de que la reina se haya atrevido a entrar, y corre donde está el trono del rey y la van a decapitar. Y el rey la detiene. Todo esto tiene una simbología muy grande. La virgen como intercesora llama al pueblo a la oración, al ayuno. Esto es lo que la virgen tiene desde el siglo pasado a estar pidiendo. Oración, ayuno, penitencia, porque ella es la nueva reina Esther. ¿Saben qué significa Esther? Estrella. Por eso la virgen de Fátima se aparece con una estrella en su vestido. Como diciendo, yo soy la nueva Esther que vengo a detener todos los peligros que quieren aniquilar a su pueblo que son sus hijos, al pueblo de Dios. Y para este tiempo hemos nacido, hermano. Y todo lo que te haya pasado, de alguna manera te ha fortalecido, te ha hecho más sabio, te ha hecho más sabia, te ha hecho más prudente, esperemos, ¿verdad? Te ha desarrollado virtudes o deben desarrollar virtudes si sabemos acoger todas las situaciones de la vida como las acogió Esther. Y ella ocupó su lugar en la historia. No era el mejor, porque para ella era un sacrificio ser la reina. Era una mujer muy humilde, ser la reina. Pero su belleza, su humildad, su candor, su ternura conquistó al pueblo. Y también era sumamente inteligente. Y crea, porque eso es una de las cosas que dice San Luis María Grignón de Montfort, que exponemos los planes del maligno, ¿verdad? Ella hace algo en una cena para exponer el plan del mal, del maligno que quería acabar. Y luego el rey manda a quitar la orden de destruir el pueblo judío. Todo esto lo hace Esther. Lean el libro de Esther, porque es una maravilla. Pues hermanos, nosotros somos también estrellas, estrellitas, dentro del firmamento de la Virgen. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe se aparece cubierta con el firmamento de estrellas? Era el firmamento de esa noche, ¿eh? ¿Saben lo que es? Es que ella se cubra con el firmamento de la noche. La estrella cubierta de un firmamento de estrellas, hermanos, así que quiero concluir. Que la Virgen se cubra con nosotros. Y que nosotros seamos las estrellas de la Virgen. No que seamos estrellas para brillar por nuestra propia luz. No, ni brillar solos. Brillamos en firmamento. La única que brilla sola es la Virgen. Hay estrellas un poquito más grandes, hay estrellas un poquito más chiquitas, pero todas tienen que dar la plenitud de la luz que poseen. Pero no, el que quiera ser estrella, solo lo que quiere es estrellazgo, protagonismo. Y eso es un grave peligro. Y lo digo y se lo digo. Y atención, oídos abiertos y ojos abiertos. Hay mucha gente en la iglesia que quiere estrellazgo. Como no lograron llegar a Hollywood, lo quieren en la iglesia. Sí, hermanos, tristemente. Y quieren ser estrellas solos o solas. ¿Saben qué pasa cuando esto sucede? Lo logran hacer por un ratito. Pero tarde o temprano, esa estrella cae. Y tristemente cae mal. Se convierte, después de estrellas, se convierte en lágrima para el corazón de la iglesia. Pero, ¿saben qué? Mucha atención, hermanos. Todos, cada uno de ustedes y yo somos una estrella. El tamaño lo decide Dios. No se pongan a pelear que si el otro es una estrella grande, que si yo lo hice, que si no, que el otro no lo hizo. Brillen. El Señor dice que su luz brille en el mundo. Por lo tanto, la obligación que tenemos de amor es brillar en el mundo. Pero con la luz que Dios te ha dado a ti. No la que tú quieres tener. Ni con el tamaño que tú quieres. Ni con el tamaño que Dios le dio a tu estrella. Pero hay que brillar. Mateo capítulo 5. Brillen en el mundo. Por sus buenas obras. Este es un discernimiento. Un discernimiento para saber las estrellas que hay en la iglesia. Si brillan por sus buenas obras. O si su luz quieren que los alumbre demasiado a ellos. Y atraer mucho a ellos. Hermanos, hermanos, es tiempo de dar el todo por el todo por el Señor. No es tiempo de mediocridad. El demonio no descansa. Los hijos del demonio no descansan. Les voy a dar un ejemplo que quizás lo están viendo ya en las noticias. Quiero ir a hacer un videíto para responder. Bueno, Monseñor Oder, ahora Obispo Oder, fue anunciado a principio de febrero que iba a ser, bueno, no tan principio. Como el día de febrero de que había sido elegido a ser obispo en Polonia. ¿Quién era él? Fue el postulador de San Juan Pablo II, el que lo llevó a los altares. Apenas salió la noticia en todos los noticieros católicos que él había sido elegido para ser obispo, no habían pasado ni dos días que empezó un grupo que no tiene nombre, porque no dan la cara. Un grupo que no tiene nombre, empieza a atacar a San Juan Pablo II en la integridad de su moralidad. Y empiezan a levantar un montón de calumnias contra San Juan Pablo, que ayer están en gran batalla, el Vaticano, defendiendo. ¿Por qué? Porque el postulador llegaba a ser obispo, quisieron hacerle daño a través de calumniar a San Juan Pablo. Nosotros cuando fuimos a su consagración episcopal, fuimos testigos cuando el presidente o el prime minister, no sé cómo le llaman, de Polonia, prohibió que en Polonia se hablara mal de Juan Pablo. Pero hermanos, ellos siguen calumniando, y siguen calumniando, y calumniando, y han llegado a calumniar no solamente sus acciones como gobierno, sino sus propias acciones como personas. El demonio no descansa. Pues hermanos, basta ya. Y eso tenemos que decir todos nosotros, basta ya. Si unos cuantos se van a los medios y hablan más de Juan Pablo II, miles de nosotros deberíamos ir a los medios y a defender a San Juan Pablo II. Pero es que nos quedamos, bueno yo no me meto, muchos se quedan paralizados ante el mal. Y ahí es donde el mal avanza. Hermanos, somos más los que estamos en el bien que los que están en el mal. Lo que pasa es que los que están en el mal hacen mucho ruido. Y tienen poder mundano. Pero nosotros tenemos un poder que es más grande que ese. Y Jesús lo dijo, el que ustedes tienen dentro es más grande que el que está afuera. Si todos nosotros nos levantamos, tomamos nuestro lugar, llenamos de aceite nuestras velas, estamos listos para lo que el Señor, o listos para lo que el Señor nos pida, y decimos basta ya. Como lo ha dicho la Virgen muchas veces, y la ha visto levantar su mano y decir, basta ya. Hay que decir un basta ya. Porque esta guerra no es contra seres humanos. Como dice San Pablo, esta guerra es contra espíritus malignos que andan tratando de destruir todas las obras de Dios. Basta ya. Y la primera manera en que la vamos a defender, las obras de Dios, es la santidad. El demonio no puede con la santidad. No pudo nunca con los santos. Al pobre Padre Pío los apapió, ¿verdad? Pero nunca lo hizo caer. Y así vamos. A San Juan Bosco hasta lo mordía un perro todo el tiempo, pero no le paraba de caminar. Y así vamos, hermanos. Sí, somos golpeados, somos obstaculizados. Adelante, que el que está con nosotros es más grande y más fuerte que el que está afuera. Pero no podemos quedarnos sentados solo rezando. Hay que coger la fuerza de la oración, de la penitencia, y también hay que levantar la voz. Porque si el maligno está levantando la voz, también nosotros tenemos que levantarla con argumentos razonables. ¿Ustedes creen que un fruto, un palo, un árbol malo, da fruto malo? Sí, ¿verdad? Un árbol malo da fruto malo. Y un árbol bueno, ¿qué fruto da? ¿Cómo van a calumniar la moralidad de Juan Pablo II? ¿Por qué lo están haciendo? Porque precisamente es lo que molesta. El magisterio moral de Juan Pablo II molesta. Lo han tratado de callar, llevan más de 10 años que están tratando de callarlo. Ahora, la última que faltó es que él era un inmoral. Entonces, hermanos... Pero nadie le cree. No, nadie le cree, pero el que quiera creerle, le va a creer. El que quiera hacerle daño a la iglesia, se va a agarrar de eso. Y por eso hay que decir, el fruto bueno, el árbol bueno, solo produce fruto bueno. Y todo fruto bueno solo puede venir de un árbol bueno. Entonces, el magisterio más luminoso sobre la teología del cuerpo, por primera vez en la historia de la iglesia, un magisterio sobre la teología del cuerpo, que va a durar hasta el fin de los tiempos, lo dio Juan Pablo II. Así es que él no puede haber sido un árbol malo, con una inmoralidad, porque no hubiera podido producir un magisterio tan luminoso sobre el cuerpo humano. Entonces, hermanos, hay que saber que hay que moverse. Y así concluimos esta misión. Así como se trabajó arduamente aquí en Lourdes por una semana, esto es una semana en Lourdes. Pero esto es toda nuestra vida. Todos los días, en cualquier lugar que vivimos, tenemos que ser apóstoles de Nuestra Señora, con celo apostólico, con gran comunión con el Señor, con gran conocimiento de la palabra y el magisterio, y siendo grandes testigos de la luz por la coherencia de nuestra vida. Que la Santísima Virgen pueda contar con nosotros, con este ejército que ella quiere levantar. ¿Por qué usa la palabra ejército? Porque estamos en guerra. Con estos hijos que ella ha congregado, porque eso es lo que somos, sus hijos. Y debemos tener una relación filial. Y con estos apóstoles que ella ha formado, que deben avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén.